Chau, amigo. ¿Cómo estás? Ahí se va a ir el chico. Hola, chica. No sabemos. Pueden ser. Guau, qué lindo. Creo que ya está reaccionando o está cayendo. Se da cuenta que él sale de su trance. Ahí va. Chau, amigo. Miren esas garras. Qué lindo. Guau. Haces fuerza. Adiós. Ahí va. Guau. Qué susto. Qué susto fue a mí que hiciera algo. Pobrecito. Pobrecito. Y ya está. Chao, amigo. ¿Qué haces? Te veo en apuros. Te veo en apuros. ¡Gracias!